Como el Señor lo que quiere es la obediencia y la obediencia no es haz todo lo que puedas hacer, haz todo lo que puedas hacer, ese es otro espíritu que está atacando mucho en las iglesias, en las parroquias, son espíritus que hacen que la persona sienta, piensa, no estoy haciendo nada. Y entonces se mete a un grupo y siente, no estoy haciendo nada. Y cuando dicen, ¿quién puede hacer esto? Yo, yo, todo, a todo se ofrece, porque como siempre piensa que no está haciendo nada y luego pertenece a otro grupo. ¿Por qué si ya pertenece a un grupo? Porque siente que no está haciendo nada. Y luego en este grupo, ¿quién se ofrece a esto? Se ofrece en este grupo y ahora en este. ¿Por qué? Porque siente que no está haciendo nada. Ese sentir que no está haciendo nada hace que vaya no cumpliendo con sus obligaciones de Estado, sus obligaciones como esposa, sus obligaciones como mamá. No los está cumpliendo y eso va a generar un problema en la familia.